suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones para ti para los tuyos aries vamos a ver cómo están las energías y qué mensaje tiene nuestro amado arcángel miguel para ti gracias por visitarnos en espiritual por favor síguenos si no nos sigues dale un me gusta y comparte el vídeo para que otros arianos puedan ver su mensaje también comenta por favor dinos de dónde nos estás viendo y por favor no olvides de seguirnos en nuestro otro canal el canal espiritual victiana espiritual tarot donde impartimos mensajes de los arcángeles para la comunidad espiritual donde pueden tocar tu luz y ayuda en avances sin más preámbulos aries vamos a ver qué mensaje tiene el arcángel miguel para ti qué bendición hay para ti esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo aries cuando estaba meditando acerca de tu signo me decían viajas hacia tus bendiciones para algunos de ustedes puede ser que se muden o que haya un viaje literal porque veo una persona yéndose como una barca y me dicen que viajas hacia tus bendiciones donde vas a tener paz puede ser algún tipo de te salen los papeles para algunos de ustedes algo legal también que algo legal se resuelve o que tú te mudas por fin te vas de dónde estás veo paz que viene hacia ti me dicen que ha sido muy fuerte que has tenido mucho coraje y mucha fuerza coraje no en el estar molesto aunque algunos de ustedes puede ser que haya tenido altos y bajos emociones pero me dicen coraje de fuerza de la fuerza que has tenido en base a lo que has sobrevivido tú me dicen vas hacia una etapa más bonita de tu vida veo que has tenido escucho patrañas no sé por qué me dicen patrañas pero parece que alguien te hizo daño te hizo sentir mal para algunos de ustedes hay una situación con hijos que ha sido bastante tormentosa puede ser custodia pero también puede ser que hayas tenido un hijo que haya tenido muchos altos y bajos me dicen que tú vas a poder salir adelante hay algo que tiene que ver con el pasado que va a solucionarse o algo que se va a quedar en el pasado en los recuerdos veo que viene paz hacia ti algo que estabas esperando hace más de un año y puede ser en sentido monetario estabilidad o propuesta que viene hacia ti aquí veo como mucho cruce que has tenido y por eso me dicen has tenido mucho coraje mucha fuerza porque ha sobrevivido algo que se terminó alguno de ustedes está dejando una situación detrás esto puede ser una situación matrimonial o estás rompiendo con una empresa de trabajo hacia otra mejor hacia algo diferente puede ser que alguien se gradúe felicidades a eso veo que si estás por graduarte o estás retomando tus estudios parece que hay como algún tipo de apertura para ti para crecimiento en el área profesional aquí veo una disculpa que alguien te va a ofrecer para los que salieron de una relación y están solteros parece que vas a conocer una persona puede ser un poco más joven que tú y veo como que puede ser algo que vaya en dirección correcta en el área del amor muy interesantes energías aquí veo el signo de escorpio el signo de tauro el signo de capricornio el signo de cáncer y géminis por si estás lidiando con uno de esos signos aries viajes y situaciones de viajes y más que el arcángel dice viajas hacia tus bendiciones puede ser que ya te vas a mover hacia donde está la bendición de tu vida veo que hay una situación donde tú has tenido mucha fuerza mucho valor no te ha estado por vencido y vas a ser remunerado por eso hay un sueño que se te va a cumplir veo que alguno de ustedes siente como que perdieron algo como que algo se te escapó de las manos o simplemente no llegó me dicen que tú vas a tener una energía de estabilidad muy grande y que no te imaginas hacia dónde vas veo que viene una noticia un documento o algo que estabas esperando una comunicación un paquete algo que esperabas para tú poder moverte donde estás para alguno de ustedes fue una solicitud que va a ser aprobada tú sabrás más o menos de qué se trata porque sólo escucho solicitud veo que vas a estar muy emocionado con el cambio que viene hacia ti y te piden como que que agradezcas aquí veo que tienes que mantenerte enfocado hacia dónde vas en la vida porque vienen bendiciones trata también como de relajar la presión que te pones a ti mismo y algunos de ustedes se cansaron como de ser utilizados íntimamente o de ser utilizados o manipulados por una persona donde tú sentías que había una conexión importante puede ser que alguien tomó provecho de tus emociones y te veo alejándote de esto y veo que vas hacia una mejor vida en el área del amor te piden que tomes un acto de fe si estás haciendo un gran cambio en tu vida o si quieres moverte si quieres mudarte si quieres cambiar de trabajo porque vienen bendiciones con un cambio que vas a hacer tú el cambio lo vas a hacer tú personalmente o lo vas a decidir tú me dicen que te va a llegar prosperidad en ese aspecto te va a llegar prosperidad en una bendición que viene hacia tu vida aquí veo que alguno de ustedes va a tener mejores compañeros de trabajo si ese era el problema donde había estancamiento y veo que había mucho estancamiento en chismes excepciones en el lugar laboral para alguno de ustedes y va a haber como algún tipo de reensablar tu vida o hacer algo diferente nuevo que va a ser victorioso para alguno de ustedes tiene miedo de cambiar y que las cosas sean y no tener progreso de que las cosas fallan o tienes mucho tiempo en un sitio y no quieres dejarlo simplemente porque tú sientes bueno invertí mi tiempo ya no quiero como renunciar y me dicen vale la pena tú vas a estar protegido aries tienes energías de empezar a amarte más a ti mismo también de dirigirte hacia más paz en tu vida lo que te roba la paz como que va a ser eliminado y veo que tú vas a no permitir que te manipulen también tienes una energía como de encontrar satisfacción en la vida de encontrar más seguridad alguno de ustedes va a tener como más paz me dicen la paz va a llegar hacia ti préstale mucha atención a tus sueños porque veo que vienen cambios y te lo van a ir avisando o vas a estar como viendo cosas también puede ser que alguno de ustedes tenga como esa sensación de déjà vu de pensar he estado aquí antes o esto me ha pasado antes y es porque estás guiado espiritualmente me dicen que el cambio es importante el cambio que viene hacia ti y hay un mensaje muy importante que vas a recibir este mensaje puede ser de una persona en particular pero también puede ser de una compañía o algo que tiene que ver con viajes literalmente aquí veo como que tú vas a tener también un cambio de actitud vas a tener más paz alguno de ustedes ha tenido muchos altos y bajos en cuanto a sus emociones veo que tu energía va a cambiar tu energía va a empezar a fluir de una manera más más pronunciada y tu ardo trabajo va a ser compensado vas a ser valorado hacia donde vas en el área laboral sales como de algún tipo de karma y algún de ustedes puede ser una relación karmática o puede ser un sitio donde tú estabas sentías que era como un karma te veo con mucha energía siendo más tú mismo alguno de ustedes va a estar enfocados o está muy enfocados en ser padres o en algo que tiene que ver con hijos que se va a solucionar puede ser que alguno de ustedes tenía una situación donde estaban esperando un veredicto desde hace cinco años puede ser que tenías un hijo con problemas legales o una situación de papeles que no se resolvía que se va a resolver algo como judicial que se va a resolver a favor de los arianos veo como que cada paso que vayas a dar presta mucha atención porque te van a ir guiando si estás con el corazón roto y dejando una situación detrás que era karmática tóxica o se aprovechaban de ti me dicen que vas hacia mejores caminos o hacia mejores comienzos mucha energía hacia documentos mucha energía hacia cosas que tienen que ver con situaciones legales o papeles de autorización que van a ser favorables para alguno de ustedes claro está no todo el mundo está en una situación judicial o esperando por documentos aquí veo que tú vas a estar recibiendo lo que mereces si tuviste un problema con un sitio donde trabajabas donde no te pagaban lo que te pertenecía o te deben un dinero y no te lo pagan una institución o algo que tiene que ver con una queja yo veo que lo vas a recibir aquí veo el signo de piscis el signo de leo el signo de tauros mucha energía psíquica lo que indica que vas a estar muy sensible hacia dónde viaja aries hacia avances hacia tomar decisiones ya no te vas a sentir con incertidumbre y resistencia en el área de las emociones alguno de ustedes a tener una nueva oportunidad alguno de ustedes está dejando algo o alguien detrás aquí está el signo de escorpio leo qué bendición viene hacia aries claridad documentos esto puede ser un abogado dictaminación a tu favor un nuevo comienzo para algunos de ustedes esto puede ser un negocio un trabajo y veo que viajas te vas hacia la paz te vas hacia un mejor sitio hacia un mejor camino y muy claramente está como algún tipo de viaje o desplazamiento para los arianos ya está haciendo de acuarios veo que tienes como una nueva aventura después de haber estado estancado por mucho tiempo alguno de ustedes ha estado sobrepensando bastante me dicen que estás listo para recibir estás listo para este cambio el arcángel miguel te indica que te alejes de una situación tóxica o una situación que te hace daño emocionalmente yo veo que hay una situación donde tú vas a empezar a tener más apertura y has estado como espiritualmente puede ser enlazado o te has sentido presionado y yo veo que te van a pedir como como que vas a recibir algún tipo de perdón para algunos de ustedes esto puede ser algo legal un perdón o protección legal también puede ser que se te abran las puertas después de haber pasado por un momento muy muy difícil aries prepárate para viajar hacia tus bendiciones para que las cosas empiecen a fluir y también para que las cosas empiecen a desarrollarse grande grandemente muchas bendiciones nuevamente yo espero ayudarte de alguna forma otra por favor dale me gusta comparte y síguenos suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones las notificaciones los